Hola, yo soy Lota, me presento, mucho gusto por si nunca habían visto ninguno de mis videitos. El día de hoy vamos a hacer un videito haul de compras Bisú. Pedí varias cositas y aquí las tengo de la tienda Bisú en línea, ahí es donde yo estuve adquiriendo estos productitos. Así que me callo y hay que comenzar con el video. Ya tenemos un paso a paso de cómo comprar en línea con Bisú. Aquí arribita se los dejo como video y yo sugerito por si tienen las dudas de cuál es el proceso. Después de comprar, te esperas un tiempo y el paquetito nos llega muy bien selladito en esta parte de aquí. Obviamente yo lo abrí para desinfectarlo. Al abrirlo quiero que vean que tiene mucho papel de protección, cartoncitos y como una espuma para que todo esté muy bien protegido. Por lo mismo yo ya lo abrí y lo rocí de sanitizante para que todo estuviera muy limpio. Entonces ya simplemente lo dejé acomodado algo así. Quiero comentarles que el producto llegó realmente bastante rápido. En su página están comentando que tardan aproximadamente 15 días en enviarte tus cositas. A mí me llegaron en menos de 10, lo cual está bastante bien. Y siempre te envían información de todo. Es algo que me gusta, es como que un plus de Bisú. Que siempre te están como que avisando todo. Entonces vamos a ver qué son las cositas que llegaron. Vamos a empezar con un productito que es como de un tamaño mediano. Pedí este productito para las cejas. Es una sombrita en polvo. Porque ya había pedido el plumbing, pero ahora sí se me antojó pedir esto. Y pues se ve bastante bien, eh. Tiene muy buen tono. Me agrada. Ya quiero grabar un videíto. No la voy a tocar. De hecho no voy a hacer swatch de varias cosas. Porque quiero grabar un videíto probando lo nuevo de Bisú. Probando cositas nuevas. Porque sí, compré iluminadores. En el pedido también están estos dos glosses. Que de hecho, respetable, te voy a robar la liguita. Este producto, bueno, estos glosses los pidió mi respetable tía. Porque ella quería. Pero, ay, pero la liguita me va a funcionar bastante bien. Pidió el brillo en el tono jaspe que es súper bonito. Y de hecho, creo que les cambiaron las tapas. Las tapas vienen súper brillositas. Y mis tapas de mi gloss jaspe, el que yo compré, viene como glossy. Pero no así. Este tiene como partículas de brillos. Qué bonitos. Y también está este tono de gloss rosita que se llama Morganita. Jaspe yo ya lo he probado y es hermoso. También está una tinta mate en el tono Utopía. Es de los tonos más hermosos del labio. Es un tono muy similar al que traigo puesto. Simplemente que el Utopía es un poquito más oscuro. Y este es más rosita. Qué bonito color. Este yo le dije que cuando lo tuviera en sus manos lo iba a mega amar. Y porque ustedes los pidieron, tenemos aquí labiales mate. Tenemos varios tonos. De hecho, pedí este rojo que es monaco. Este sí lo voy a abrir. Porque tengo una duda respecto a este productito. Si algún día puedo abrirlo, claro está. Yo estaba buscando un labial rojo. Tengo un labial rojo que amo de la marca Glamour & Color. Es hermoso. Es el rojo más bello que he podido ver en la tierra. Y pues estaba buscando como otras versiones de rojos similares. Y este cuando lo vi, dije... Este como que le da el color. Es en el tono monaco. Y hagamos changuitos porque sea muy similar. Porque ese labial rojo lo amo. Ahí está. Ahí está. Qué belleza. Qué bonito color. Huele como a frutitas. Ahí de este sí voy a hacer un swatch. Es hermoso. Qué bonito color. Es un rojo como... Un rojo cereza. No estoy muy segura que se parezca a ese. Pero lo veo también un poco azulado. Y aparte el Bogotá que ustedes me han dicho mucho. Este ya lo quiero probar. No voy a abrir ningún otro. Pero pedí Bogotá. Pedí Estambul. Toronto. Y este. Pedí también dos ruborcitos. Y con este. Que es el 20 coral. Ya les puedo hacer mi top 5 de rubores. Luminosos. Espérenlo pronto. Este es un color muy bonito. Este es un color brilloso. Que la piel se ve divino. Yo lo amo como se ve en la piel. También pedí este. Que es en el tono pétalo. Qué bonito color. Se ve muy muy bonito. Pedí también cuartetitos. Pedí 5 en total. Este. Que es el tono número 2. Este rosita. Que yo tengo muchísimo tiempo. Que lo quiero. Este es en el tono número 24. Este moradito. Que se ve divino. Lo amé. 38. Este lo agarré solamente por este amarillo. Y por la sombra metálica. Y por la sombra metálica. Que es el tono 34. Y uno que siempre había querido. Y siempre, siempre que lo andaba buscando en las tiendas donde vendían maquillaje. Nunca había. Este. Este es un clásico bisú. Es en el tono número 3. Es en el tono número 3. De verdad. Se ve súper súper bonito. Y todo viene con su sello de garantía. Aquí tenemos iluminadores. De estos. De estos. Un virgo. Es de mi respetable tía. Y yo pedí 3. No pedí bronzers. Porque cuando yo hice mi compra. No había. Entonces la verdad es que. Pues por eso no agarré. Si no. Si hubiera agarrado bronzers. Pedí el iluminador en el tono Géminis. Que está muy bonito. Que bonito se ve. Y obviamente no me iba a quedar. Y se me hubiera hecho una falta de respeto. No pedir mi signo. Yo soy signo Tauro. Y tuve que pedir Tauro. Sin mencionar que de Tauro he visto muchas cosas muy buenas. Que dicen que es muy bueno. Que es muy bonito. Que se ve muy bien. De verdad. Ya quiero. 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 Ponérmelo en mi cara. Como les dije. Yo no quise hacer mucho swatch de las cosas. Por lo mismo de la situación. Solamente hice uno. Porque de verdad. No me aguantaba las ganas. Pero. Todo ya lo dejé. Sanitizado. Aquí les pongo el primer comentario. Arcoiris. Muchísimas gracias por comentar. Por estar aquí. Por acompañarme. Coméntenme aquí abajito. De estos productos de Bisú. Cuál es lo que quieren ver primero. Porque así yo podré grabar. Mi videito de reseñas. O tutoriales. Porque ya quiero regresar a hacer tutoriales. Con los cuartetes. Por eso ya pedí varios. Y allá. En mi maquillaje. Tengo otros. Que están nuevos. Que no he hecho videito. Entonces quiero. Hacer más maquillajes. Con productitos Bisú. También les voy a traer. Mi top 5. De. Rubores luminosos. Y. Se viene un versos. De los iluminadores. Ahí para que estén atentas. Coméntenme aquí abajito. Que videito. Quieren ver primero. Y pues. Ya saben que me ayudan mucho. 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 Se me regalan like. Se suscriban aquí abajito. Y activan la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. Cada que subimos video. Y yo luego. Ay. Me voy a desmaquillar. Este rojo. Guau. Es como las tintas. Entonces. Tiene un. Un. Una tinta. Abajo. O sea. Como que te deja el. Mis redes sociales. Está en la cajita de descripción. Para que vayan. Las vean. Y echemos el chisme. Aquí pongo el otro comentario. Muchísimas gracias. Comentario. Arcoiris. Por estar aquí. Por comentar. Recuerden comentar aquí abajito. Para que salgan en los próximos videos. Les mando mucha mucha luz. Arcoiris. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.